¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es Marte. Aquí en Huerva, allí el lunes fue festivo. No hubo cole. O sea, no empezó el cole ayer. Porque, bueno, fue festivo el domingo. Lo que pasa es que lo pasaron al lunes y el cole, en vez de empezar el lunes, empezó el martes, que es hoy. Hoy me vais a acompañar en mi primer día de vuelta a la rutina. Además, rutina, vamos, rutina. Bueno, todavía rutina, rutina tampoco, porque hoy, básicamente, me voy a pasar toda la mañana en el colegio de los niños, porque el cole de mis hijos no es como otros colegios que, bueno, pues tienen adaptación o les dieron tu vas y dejas a los niños y sacados. No. El primer día siempre hay, por la típica chapa en el salón de actos, además chapa, porque no es que sean los tutores los que hablan y, en plan, te van a explicar un poco cómo va el curso de tus hijos. No. Es la directora para las cosas del colegio que en realidad no le interesan a nadie, ¿sabes? Entonces, me gusta especificar porque es que una vez dije lo de chapa y se me echaron encima todos los profesores. No, 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 no. No es reunión de, vamos a explicar cómo va el curso. No, es reunión de que la directora se pone a hablar de los ingresos del colegio. A mí, qué narices, me importa eso. En fin, que toca la chapa. Hoy tengo chapa todo el santo día. Desde las 10 y media hasta las 2 hubiera estado hoy en el colegio. Porque tengo reunión con Lía a las 10 y media, perdón, con Manuel a las 10 y media, que no empieza a las 10 y media, que siempre empieza más tarde porque la gente no llega a puntuar. Y eso dura porque menos que una hora y algo. Y después a las 12 tengo la de Lía. Entonces, como, si no te gusta hablar de chapa, te toca doble, porque además hablan de lo mismo, ¿sabes? O sea, es de lo mismo. Cosas de la junta, cosas que no entendemos ni tío, pero bueno, la mujer pues lo tiene que explicar y lo explica. Conclusión, que tengo hoy toda la mañana de reunión. Entonces, lo que es rutina, rutina, hoy no es, es mañana, en realidad. Mañana es cuando yo ya, pues la mañana dejo a dormir yo en el cole y me voy a gimnasio o me vengo a trabajar o lo que sea que tenga que hacer. Pero bueno, ya hoy es la entradita, ¿sabes? Y Lía haciéndome. Son las 8 y algo de la mañana. Bueno, llevo despierta desde las 8, lo que pasa porque como fue el primer día de la rutina, tengo que hacerme y me he quedado en la cama con el móvil. Porque hoy, de todas maneras, hasta las 10 y media no tenemos que estar en el colegio, así que pues hoy es un poco para ir abriendo boca. Para ir haciéndote el cuerpo. Para que mañana no sea el disgusto de sopetón. Y ya no para mí, porque yo en realidad me he pegado casi todo el verano levantándome temprano. Pero sí para los niños que ya no se llevaron el disgusto cuando se tuvieron que acostar más temprano de lo normal. En fin, que voy a tomarme el café. Voy a preparar ya los desayunos del cole de los niños, aunque yo no sé si van a tener recreo. Yo qué sé. Yo lo voy a preparar un bocadillo por ser la mosca, si no porque se lo merienden. Porque por la tarde, Manu y ya empiezan las extraescolares. O sea, completo. ¿Tú no querías rutina? ¿Tú no tenías ganas de volver a la rutina para traer para adelante? ¿Por qué estaba muy aburrida de no tener que hacer tantas cosas? Pues ahí tienes. De sopetón desde el primer día. Así que me vais a acompañar todo mi día de hoy. Os voy a enseñar todo lo que hago en el día de hoy. Y qué es lo que me va surgiendo o no surgiendo. De momento me voy a calentar café. Y tengo un dolo aquí. Tengo un dolo aquí atrás de ayer. Dios santo. Que me tiene ahí medio... En fin. Que me voy a tomar café. Voy a ir despertando ya a los niños. Eso sí. Porque a pesar de que todavía sea temprano y quede mucho tiempo, que tampoco queda tanto tiempo para ir al cole, para que se vayan acostumbrando y que hay que levantarse temprano y esta noche tengan sueño. Cuando haya que acostarse temprano. Buenos días. Buenos días. Uy, tu hermano. ¿Tu hermano se va a hacer dormido o está dormido? Le levanto la persiana y así se van espabilando ellos solo poco a poco. Y que no está tan duro, ¿no? Oye. Al final tiene que ser una jodida, ¿no? La vuelta al cole. Yo lo recuerdo contento desde luego. Pero estos niños ya no tenían muchas ganas. Por cierto, he estado dos fines de semana sin grabar porque fue el cumpleaños de Manuel ayer, en realidad. Pero nosotros lo celebramos. Que no fue una celebración como tal, pero bueno. Como nos fuimos para el campo, compré yo algo de carne. Ya os lo conté, ¿no? Compré yo algo de carne y demás. Llevo una tarta para que soplara la vela con alguien. Con alguien que no fuéramos su padre y yo solos aquí en casa, ¿sabes? Porque ya Manuel tiene una edad que él no quiere celebrarlo. En plan, un parque de bola ni nada de eso, lógicamente. Ya ha cumplido nueve, ¿sabes? Así que por eso he estado dos fines de semana sin grabar. Concretamente desde el sábado. No grabo por eso, porque estuvimos en el campo. Además mi prima y eso se quedaron allá dormida en el campo. Y ayer lunes, pues tampoco grabé porque como fuera su cumple. Digo, hoy solo para mi niño, lógicamente. Tampoco hicimos nada ayer, ¿eh? No hicimos nada. Bueno, pues nada, voy a tomarme el café y voy a ir recogiendo de mientras la cocina. Porque la tengo, mal, la tengo de la cena de anoche. Tengo todavía por aquí cosas. Así que la voy a recoger, la voy a dejar ya limpita. Y si me da tiempo, si calculo que me va a dar tiempo, voy a dejar arroz cocido. Porque vamos a comer arroz a la cubana. Porque como voy a llegar a la hora de comer, para no darme que poner después a las dos y pico de la tarde cuando yo llegue a cocer arroz. Así que lo voy a dejar ya haciéndose. Y eso que adelanto. Lo voy a poner ya mientras recojo la cocina. Niños, despierto. Uno con mejor humor que el otro, pero bueno, ahí están. Así que yo ya recogí la cocina. La tengo por aquí. Todo fregadito, todo limpito. ¡Hola! ¿Tienes ganas de empezar el cole? No. ¿Que no? O se ha levantado súper contenta. En fin. Voy a preparar los bocadillos. Hoy voy a tener que ir tanto a por pan como por fiambre. Porque sí, mis hijos al cole se llevan bocadillos. Mayormente bocadillos. Algún día les llevo galletas y algún día se llevan frutas. Pero prefiero llevarles bocadillos porque no me gusta que coman galletas todo el tiempo. Y si tengo que tirar de las galletas, prefiero hacerlo por la tarde. Que voy con más prisa a la hora de ir a las extraescolares. Y es algo que me he hecho en el bolso y no tengo que ponerme a preparar. Pero vamos, que ya te digo que tampoco es que coman galletas todas las tardes. Y la fruta, prefiero que se la comen en casa porque no sé si se la comen entera o no se la comen entera. Y no quiero ni que tiren comida ni que se queden con hambre. Entonces les he hecho bocadillos que se o eso creo que se los comen. Por aquí ya tengo los bocadillos preparados, se los voy a meter en sus respectivas mochilas. Que por cierto, Manuel va estrenando. Que es esta de aquí porque sí, amiga, me ha llegado la hora del Fortnite a mi casa. Yo pensaba que no iba a llegar nunca el momento del Fortnite. Sí, porque Manuel... Pero ha llegado. A mi hijo le gusta el Fortnite. Y ahora pues todo lo quiere del Fortnite. La mochila de que la ha querido. Esta se la regalamos nosotros por su cumpleaños, ¿verdad? Pues del Fortnite, ahí está. El niño con la pastolita del Fortnite. En fin, que está súper bien. La compré en Amazon. Os podéis ir aquí que estáis sin camiseta. Bueno, estás tú sin camiseta. Se la compré en Amazon. Me ha costado como 36 euros creo que fue. Bueno, si me acuerdo, te dejo el enlace por si a tu hijo también le guste y me la vas a preguntar. Te lo dejo en la cajita de información. Está muy bien, la verdad. Es muy grande. Y eso me gusta porque la mochila que tenía el año pasado estaba bien. La verdad que no estaba rota. De hecho, iba a ser la maleta que llevara este año. Lo que pasa, lo que pasa es que era muy bajita y la carpeta no le cabía bien. Entonces le he comprado esta que es más harta. Y tiene este compartimiento. Hijo, parece una colaboración, pero que no, que la he comprado yo, vamos. Tiene aquí detrás un bolsillo. El bocadillo te lo he metido en esta, ¿vale? Es que dentro tiene otro más. Y voy a ver qué es lo que ha metido este niño en la maleta. Porque dice ayer, mamá. Y yo también te voy a dar dentro de otro más. Dice, mamá, ya he preparado la maleta. ¿Vos qué has echado aquí? Por el estuche ya. Y este es el estuche del año pasado y del anterior, que le estuve buscando uno de Fortnite, pero así de compartimento. Mira, Manuel. Lápiz y goma no he echado. Pues aquí no he echado. Ah, vale, esta, ¿no? ¿Esto es una goma? No, eso es una goma. Un momento. ¿Esto qué has echado, Manuel? O sea, mira a mi hijo. Un lápiz colocado. Ay, mamá. ¿Y uno verde? Mira en este. ¿Y eso para qué es? Y anda. ¿Y por qué tienes esa ahí? ¿Lo meto en este? Pues no es. Eso es del año pasado. Creo que me equivoco por el guardabalos de los ratificados. Vale. Pues aquí no hay goma, Manuel. Mira. ¿Qué? Yo creo que se te ha tenido que olvidar o cae o algo. Aquí no hay goma. Mira, encima del escritorio he visto yo una hora. ¿De qué color es? Hay que revisar las cosas. Se lo puede olvidar, aunque hoy yo creo que no le va a hacer ni falta. Pero bueno, por si las mu... Me estoy vistiendo y me he puesto... No sabía si ponerme pantalón largo porque no sé qué frío o calor hace en la calle. Porque como estamos teniendo ya los días más fresquitos, pues no sabía si ponerme pantalón largo o corto. Así que me he puesto un pantalón corto y camiseta. En vez de ponerme una de tirando o lo que sea, pues me he puesto esta de colores que me gusta bastante. Así como metidita por dentro. El pantalón este de Sara de hace tropecientos años de siempre. Mi cinturón y de zapatos me voy a poner estas de aquí que me compré en rebaja de Stradivarius. Ah, no, son de Pulanbea. De Pulanbea que la verdad que quedan súper guay. Y le dan un toque así como guay. Así que voy a terminar de vestirme. Madre mía, se vais a hacer daño, ¿eh? ¿Habéis? Ahora ya sí, estoy lista. Me he recogido el pelo para estar más cómoda. Me he puesto lo que os he enseñado antes. Y voy a cogerme un bolso con una botella de agua porque como voy a estar allí toda la mañana, por lo menos para tener para beber. Y me voy ya, me voy ya. Después cuando salga os cuento a ver qué tal. Ya estamos en casita. Reuniones listas. Niños en orden ya. Están por ahí quitándose los uniformes, lavándose las manitas porque vamos a comer ya. Por aquí tengo yo y menos más mi arrocito cocido que solamente me falta. Echarle el tomate y voy a hacer creo que también unos huevos. Un huevo frito. Y... Y ya lo he comido. Y tú no has jugado, no, Lía se ha comido el sándwich del leso ahora, pero ahora va con un poquito de arroz, ¿sí? Sí, porque encima en nuestra clase hoy no se puede comer. Claro. Hora de vestirnos. Nos vamos a las extraescolares. Estoy por aquí intentando ponerle a Lía el pichi este que le queda ya un poco corto de tiranta. Es una pena. Este pichi se lo regalaron para su cumpleaños. Mami, espérate que me acoje. Este pichi se lo regalaron por su cumpleaños y literal que se lo ha puesto cuatro veces que se lo han quedado. Se lo ha quedado el chico. Él quiere enseñarse. ¿Qué, Emanuel? Hola, chico. Ponte la... Sí. Vale. Así que estamos por aquí vistiéndonos, que nos vamos yo. Juan me acaba de sacar al perro. Literal que me he echado aquí en el sofá. 15... Ay, en el sofá, no, en la cama. Pero no ha dormido, vamos. No tiene ojos. 15 minutos, no me ha dado tiempo de más, porque he estado recogiendo la cocina y demás. Y contestando unos correos que esta mañana pues no pude hacer, obviamente. A ver, ponte derecha. Vale, ponte los zapatitos, ¿vale? Los de las flores, corre. Venga. Espérate, no quites eso. Ya hemos dejado a mano en las extraescolares y estamos nosotros de mientras. Vengo unos de mis sitios favoritos. El pesco. Quiero para cenar. Que tú quieres cenar, eso no te lo ha comido cuando te lo tenía que comer y te lo voy a comer, jura. Por Dios, ella no ha comido potitos ni puré de eso en la vida. Nunca le ha gustado, a día de hoy no le ha gustado. Y mis cosas favoritas, las cosas de aquí de decoración. Dios mío, cómo me pueden gustar tanto. Mira qué copas más bonitas. Y qué vaso. Qué bonito, ¿verdad? Los vasos esos. Me encanta. Uy, yo tenía unas como esas y tenía que dejar colocado a la mitad porque me mareaba. De perseguirlo con la vista. Pero mira que escuchara. 5 euros. No, 5 euros, no sé. 6 euros. Papi, yo llego a con ella. No, no se toca. Juanma ya escuchaba que de aquí a Halloween queda un mes, vamos. Que no queda nada, ¿eh? Mira, qué copas. Hay muchas cosas ya dadas. No, mira las calabazas, tío. Eso es para contar las puertas, ¿no? 2 euros, qué barato, qué economía. Sí, pero no la necesitamos. Aunque la verdad es que es muy mona. Me gustan las formitas. No, no quiero. Que no quiero. Que no me gusta la taza. Pero te gusta la taza. O qué problema tiene, de verdad. Te la regalo. Que no la quiero. Intenso primer día de vuelta a la rutina. Venimos del Mercadona. Yo en un principio iba a comprar 4 cosas, literal. Pero hemos comprado 70 y tantos euros. Os voy a enseñar súper rápidamente la compra. Pero es que hemos pillado algunas ofertas de bajada y demás. Ya me he vuelto loca. Y digo, ya que estoy, compro. Traigo 2 Coca-Cola cero. Por aquí la segunda, que no tenía ninguna. Un bote de champú. Pan de este durito que a mí me gusta. Pal bocata del cole y demás. Unos batiditos de fresa. De salsa. Quechú cero. Gaspacho. Mayonesa. Barbaco a cero. Yogurt cero cero. De esto de frutas del bosque. Frutos sirven. Un gel de baño por aquí. Y ahora voy con la carne, ¿vale? He comprado un montón de cosas. Bueno, esto es queso de mozzarella. Para cuando haga pizza y demás con las bases. Que tengáis un millón de bases. Pavo a taco. Pa guiso. 4,48. He cogido de fiambre 2 pavos de esto. Esto que es lo que vamos a cenar esta noche. Pero se me ha olvidado sacarlo. Así que digo, mira, pues compro. Porque total, lo consumimos. 2,23 son muslos de pollo de cuezao. Y 2,65. Esto es fiambre que he cogido salami y chorizo de pamplona. También los lomos estos que están riquísimos. De bajada de precios. Salchichas. Hemos cogido dos paquetes. Este por 3,38 y costaba 4,24. Esto es filete de contramuslo de pavo. Que nos ha salido a 3,72 y costaba 4,63. Y esto que son otras salchichas. Y también 3,20. Y después por aquí un par de... Ah, no. Quesos. Que en verdad he cogido dos. El otro tiene que estar en otra bolsa. Y mortadela con aceite. Todo esto para los bucatas de los niños, para el cole y demás. Seguimos por aquí. Pan de este blanco. Unos tomates para la comida de mañana que me voy a poner ahora a hacerla. Esto es cebolla frita. Que siempre digo, no sé por qué, cebolla caramelizada. Esto es para la cena de esta noche. Es calabaza, que voy a hacer puré con calabaza, calabacín y patata. Y el pollo para acompañar. Unos ñoquis. Y por último en esta bolsa, batidos de chocolate. Y ya pasamos a la última bolsa. Que aquí traigo un variadito. Galletitas de estas de chocolate. Estas que son las que ha elegido Lía, que son divertidas. Yogurt de soja para comérmelo con mi querida de chocolate de Profic, que están buenísimas. El otro paquete de queso Avastin. Estos son yogures de bonita, que a Manuel le gustan. Y esta vez ha cogido el paquete grande. Que entran de diferentes sabores. Así que, bueno, de diferentes bolas. Una gelatina cero para Juanma. Y por último, unos yogures de estos de copa, que le gusta a Lía. Bueno, esa ha sido la compra. Os dejo por aquí cuando hacer total, si no pierdo el ticket. Voy a guardar todo esto y voy a empezar con la ducha. Y me voy a poner a hacer la comida de mañana y la cena de esta noche. Que Juanma ahora se va a la peña a ensayar. Y me toca a mí quedarme con tor marrón. ¡Ah! Yo sola. Aquí estoy cocinando doblemente. Aquí tengo hecha. Esperarse que encienda la luz. Bueno, hechas no. Se están haciendo unas lentejitas con chorizo para mañana. Y por aquí estoy haciendo para cenar un purecito de calabacín y calabaza. Que ya después cuando esté listo le pongo un poquito de queso, lo trituro y ya tienen los niños la cena. Y como ahí sale para los cuatro, pues un poquito de pure para nosotros también con el pollo. Y ya tengo también hecha la comidita de mañana. Eso que me quito mañana, que mañana de hecho no voy a grabar porque me he... Bueno, después a lo mismo no lo acabo haciendo. Pero me he propuesto a los miércoles no grabar. Porque como tengo muchas otras cosas que hacer justo ese día, pues aprovechar ese día y centrarme en hacer las otras cosas más profundas y más tranquilamente. Y no grabo ese día. Bueno, entonces tengo lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo para grabar. Pero los miércoles no. Así que nada, voy a seguir por aquí que estoy, mientras se hace la cena y eso, estoy aquí organizando un poco la gente. Aquí tengo un millón de cosas que apunta y un millón de cosas que mira y un millón de cosas que hace. Y me voy a poner, entonces, es lo de mañana que todo lo que adelanta, adelantado está. Y me tengo que poner a plancha también la farda de Lía porque, de hecho, lo voy a hacer antes que esto. Porque mañana le toca otra vez la farda y se me ha descosido, o sea, descosido, entre comillas, porque no está cosida. Sino que yo a la farda y a las cosas que le tengo que coger la bastilla, le pongo la cinta esta que es como de pegamento. Os iba a enseñar la farda, pero no os la había enseñado porque es la farda del uniforme. Yo le pongo la cinta esta de pegamento que se hace con el calor de la plancha, se berrite, digamos. Y se queda planchadito, o sea, se queda pegado la bastilla. Entonces, va súper bien porque no tienes que estar, ¡ay! Una polilla. No tienes que estar cosiendo porque con eso se queda como pegado. Pero Lía habrá metido el pie, se habrá jalado, lo que sea, no sé qué le ha pasado, que se le ha despegado un lado. Imagino también que a lo mejor es porque no se ha quedado, no lo sé, quedó bien pegado ayer. Así que lo voy a planchar y la voy a dejar lista ya, uniforme para mañana. Porque como todavía no tengo yo hecho en mi cabeza y en mi rutina, los días que le toca uniforme, los días que le toca chamba, a cada uno porque además a cada uno le toca uniforme chamba a un día diferente. Entonces como que, si dijera que los dos tienen lunes, miércoles y día en uniforme y el resto de días chamba, pues como que es lo mismo. Pero es que creo que, es que, o sea, no coinciden ni un día. Así que ahora a empezar a hacerme con los gestos nuevos, con los horarios nuevos, en fin, que os voy a contar, que no lo sepáis ustedes. Decirme que mis hijos no son los únicos que cuando se van a la cama, de repente tienen sed, se hacen pis, tenían que contar con una cosa. Se les ha olvidado decirme algo. Tienen que coger no sé qué cosa. O sea, es que no fallan, de verdad, lo juro. Están todo el día sin hacer lo que sea, ¿vale? Pues justo cuando les digo, irse a la cama a dormir, tienen que hacerlo. Ay, Dios mío, qué trabajito les cuesta a estos niños irse a la cama temprano. Es normal. Y más después de las vacaciones de verano, que los he estado dejando, que se agotaran más tarde y levantaran más tarde. Por aquí estaba yo, que estaba editando el vídeo. Y me voy a poner a hacer el pollo. Ya tengo las lentejas por aquí hechas. Mirad, por aquí. ¿Veis? Las he dejado así un poquito agua, porque esto se va a tender a secar. Y por aquí el purecito que ha sobrado. Y voy a poner ya la pollo. Este. Que yo lo pongo en la fritura de aire. Ok, pero, mire usted que te digo, que ahora yo he cogido la costumbre de no ponerle a esto papel de cocina de este, protector, para no tener que fregar continuamente tantísimo esto. Yo tenía uno de silicona. Que, cada vez que me veis que hago algo aquí en el de esto, me lo decís. Yo tenía uno de silicona. Lo que pasa es que lo tiré del asco que me daba, el sabor que daba a la comida. Porque literal que sabía todo a silicona. Y es el último papel que me queda. Entonces, ¿qué pasa? Que después me pedí por Aliexpress, creo que fue Aliexpress en chain, o por chain. Un papel de horno en forma así como de culo de magdalena, ¿sabes? Pero grande. Pero se me han gastado. Entraban como 200, 300 y se me han gastado ya los bitapenos. Que no me puedo dormir también, porque mira. Pero si es que te acabas de acostar, ¿cómo te vas a poder dormir también? En fin, que se me gastó y dejé de poner esto. Pero no sabéis lo bien que hace esto. Porque hace que no se te estropee la freidora de aire tan pronto. Por fregarla tanto, ¿sabes? Por Dios. A ver si hago un periodo en chain. Y pido tres paquetes de eso, para tener en casa de sobra. Porque es verdad que es más seguro el papel de magdalena ese que yo te digo, que esto. Porque esto con el aire de la freidora de aire hace como uff. Y a mí me ha llegado a casi arder la freidora de aire, porque se me ha subido un pico de papel para arriba. ¿Sabes? Y yo casi que me da debo. Sin embargo, lo otro, como es más bajito, pues no alcanza tanto. Ahí. Así que así lo pongo. Con mucho cuidado. Y voy a poner la... Así que nada. Que me voy a quedar por aquí con mi pollo y mi ordenador. Y nos vemos el próximo día en un nuevo vídeo, porque un montonazo. Que mil gracias a los que siempre me apoyan en los vídeos, los que siempre oyen en mis vídeos. Mil gracias. Y que os mando un besazo enorme. Y que nos vemos el próximo día en los vídeos. Adiós.